El Corredo de la Gratitud Los llevaremos en el corazón y allí se van a quedar Por eso, todos los colombianos sin importar donde estén Pueden enviar un mensaje de gratitud a nuestros héroes ¿Qué debes hacer? El primer paso es escribir tu mensaje en el formato que te entregaremos Si no lo tienes, puedes descargarlo de la página web O escribirla en cualquier papel que tengas cerca Recuerda empezar tu carta con las palabras Querido Héroe de Colombia Los mensajes deben ser de agradecimiento Mensajes que nazcan del corazón y que lleguen al corazón Esperanzadores, alegres, de vida y amor Recuerda que nuestras palabras serán el regalo de Navidad Para nuestros héroes durante esta época Será el sentimiento de gratitud de cada uno de nosotros hacia su valiente y sacrificada labor Puedes acompañar los mensajes de dibujos, pero no pongas fotografías ni datos personales Evita hacer referencia a opiniones políticas o escribir mensajes tristes o de rabia Las fuerzas armadas son de todos los colombianos Por eso que el mensaje sea de gratitud y amor Llevar estos mensajes a nuestros héroes es una gran responsabilidad de todos Por eso le pedimos a los padres y profesores que nos ayuden a revisar las cartas E indicar a los niños sobre qué se debe escribir en ellas El segundo paso es enviar la carta En Bogotá, a la Corporación Matamoros y en otras ciudades Revisa el portal de MinDefensa para más información ¡Y listo! Eso es todo Has enviado un mensaje a uno de nuestros más de 500.000 héroes ¿Quiénes los reciben? A través del portal de MinDefensa podrás saber que nuestros héroes recibieron tu carta Los primeros serán quienes en este diciembre no puedan compartir la Navidad con sus seres queridos Porque estarán sirviéndole a todo un país Y no importa donde estén, recibirán con mucha alegría un mensaje de gratitud ¿Y sabes quiénes más los recibirán? Nuestros héroes heridos Quienes se encuentran sanando sus heridas físicas Pero que a veces lo que más necesitan es sanar sus heridas del corazón Con estos mensajes amorosos les demostraremos que los recordaremos siempre ¡Así que escribir! ¡Gracias!